El contralor, sin duda que tiene que ser antes, ¿no? Lo que se hizo el año pasado, cada vendedor se tenía que inscribir en la intendencia y la intendencia después le hacía un control de que lo que estuviera vendiendo no estuviera por encima de los decibeles permitido. También, como se usan gaseos, la parte de tránsito tiene que dar autorización para que no moleste en una esquina que pueda entorpecer el tránsito y después, imaginate que el 25, por ejemplo, 5 minutos antes de las 12 es imposible controlar, o sea, si se te escapó por algún lado no lo podés controlar, no podés poner un impetor en cada esquina. El contralor tiene que ser antes, lo hace la intendencia y la intendencia está facultada por la Junta a descomisar lo que pase los niveles permitidos de decibeles. ¿Y los puestos que nos tienen autorizados también? Los puestos que nos tienen autorizados tienen la posibilidad de registrarse o si no se los puede retirar. ¿En qué lugar de la intendencia te consta, Pablo? Bueno, eso es por mesa de entrada y el año pasado se pagaba un timbre y se dejaba los datos, nombre, cédula y el lugar donde iba a estar instalado ahí iba una impresión de la parte de tránsito, dado la autorización y enseguida podía poner a funcionar la venta de lo que tenían, ¿no? Gracias. 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 Gracias.